... ...y tendencia de Parque Nacional Los Glaciares. Aquí nos encontramos porque se llevó adelante la inauguración del Centro de Informes, con la presencia de la Presidenta de la Nación Cristina Fernández de Kirchner, junto al Intendente Javier Beloni hicieron la inauguración y además de algunos anuncios formales también se hizo la inauguración a través de anuncios de lo que es la nueva Secretaría de Turismo de la Municipalidad de Calafate como así también el Paseo Costero, Presidente Néstor Carlos Kirchner. Momento emotivo, momento donde se ha encontrado tanto a las familias de Calafate como a la militancia, acompañando al Intendente de nuestra localidad. Hoy estamos en este lugar, en este lugar tan hermoso y maravilloso esto que está acá atrás mío, fundado en 1937, es la sede central de las oficinas y hoy centro de información con tecnología para todos los turistas nacionales y extranjeros del Parque Nacional Los Glaciares, el Parque Nacional más grande del país y el segundo más visitado. La verdad que hoy inauguramos un montón de cosas, pero fundamentalmente como mujer de este lugar más que como Presidenta, siento una inmensa emoción. Cuando se fundó Parques Nacionales, Calafate era apenas una población de 100 personas y 15 personas al año venían en 1937 a visitar el glaciar. Más tarde, en 1991, un 10 de diciembre, cuando Néstor Kirchner asumió como gobernador la primera vez en la provincia de Santa Cruz, me acuerdo que aquel verano como la situación estaba un poco complicada económicamente y socialmente en la provincia, siempre le tocó la peor, siempre bailó con la más fea, se casó con la más linda, pero estaba bailada con la más fea. En política, mañana me matan con esto, van a decir, mirá, sé que la más linda. No, es una broma, poco de sentido del humor, por favor, relajarse, relaxion. Bueno, no relaxion, relaxion, dije de relajarse. Por favor, no quiero poner nervioso a nadie. Y bueno, contaba que cuando llegamos al pueblo ese con Florencia, chiquitita, un año y meses, porque no habíamos podido irnos de vacaciones, vinimos a pasar las vacaciones aquí a la residencia del gobernador. Por favor, esa casa que se ve entre esos pinos gigantes atrás del banco, es la residencia oficial del gobernador de la provincia aquí en Calafate. Y por supuesto ya estaba Parques, y el pueblo terminaba prácticamente aquí, porque lo más lejos era el boliche Don Diego de la Noche, que todavía está. Mirá vos cómo van algunos, cómo van algunos al boliche todavía. Mirá cómo gritaron, fuera boca arriba. Bueno, y vos llegabas y después todo era tierra, tierra, tierra y más tierra, hasta el glaciar, unas pocas casas, alguna cabaña, alguna hostería y nada más. Hoy tenemos prácticamente la mayor parte del pueblo y la parte comercial ubicada también de la otra mitad con hoteles, con rutas. Y tenemos además, porque cuando llegamos en aquel momento, Santa Cruz, Calafate debería tener no más de 700 camas y no más de 2.000 habitantes, 2.500 habitantes. Miren, ¿no? En 1937, entre 1937 y el año 1991, habíamos pasado de 100 a 2.000. Y desde 1991 ahora tenemos casi 8.000 camas y más de 20.000 habitantes y más de medio millón de turistas que nos visitan todos los años aquí en el Calafate. Por eso estamos inaugurando en este lugar tan tradicional del pueblo, tan visitado también por los turistas cada vez más, como es la sede central de parques nacionales, el centro de información con una moderna biblioteca también, Perito Moreno, con una sala de proyecciones para que puedan ver las mejores imágenes para visitar en todo el lugar, también con centros de interactivos con computadoras interactivas para todos los servicios y toda la información. También estamos inaugurando en la primera rotonda del pueblo la oficina de turismo, la Secretaría de Turismo, de la Oficina de Turismo de la Municipalidad, que fue hecha con el fondo de la soja, con el fondo que nosotros estamos dando y remitiendo a cada una de las provincias y municipios, precisamente para que con esa participación en los derechos de exportación de la soja puedan hacer obras. Me decía Javi que además de esta obra de turismo ayudaron a cinco clubes, se hicieron cinco clubes, se hicieron cinco clubes, o sea, la plata no solamente para oficinas del Estado, sino también para los vecinos y vecinas del Calafate, para sus hijos, para su familia, para la recreación. Y además, estamos inaugurando, me gustaría que las pudieran ver en imágenes tal vez, la costanera, la costanera presidente Néstor Kirchner. Una inversión formidable de más de 7 kilómetros y medio, doble vía, iluminada, parquizada. Que además, yo sé, le ha cambiado la perspectiva al pueblo, porque como todos los pueblos de nosotros aquí en Calafate o tal vez en el norte de Caleta Olivia, vivían de espaldas, como era una estación de carretas para llevar la lana, como Caleta Olivia era estrictamente petrolera y por lo tanto no había actividad pesquera, éramos como pueblos dándole la espalda al mar o al lago. Acá la gente no participaba, salvo cuando ibas al ventisquero de la vida del lago. Unimos la costanera y hacemos la circunvalación completa mirando al lago argentino, al maravilloso lago argentino al que antes estábamos de espaldas, casi una frente al perito moreno que lo había descubierto en soledad para todos los argentinos y que lo había bautizado precisamente lago argentino, porque es el único lago cordillerano que es totalmente argentino en toda su superficie. El resto de los lagos compartimos parte de la jurisdicción con nuestros hermanos de la República de Chile. Y la verdad que es un día muy particular también para Calafate porque recién hablábamos con el titular de las relaciones argentinas, Mariano Recalde, que nos hablaba de un nuevo vuelo a partir del 1 de julio que va a conectar con una breve escala en Aeroparque directamente Puerto Iguazú, Cataratas, con Calafate, Glaciar Perito Moreno. O sea, la gente no va a tener que andar haciendo transbordo y viniendo de acá hasta allá, sino vuelo directo. Y hoy Calafate va a recibir el avión número 71 de Aerolíneas Argentina, 0 kilómetros, que hace su primer vuelo aquí a nuestra localidad. ¿Cuántos vuelos diarios están? De 8 a 10 vuelos diarios a este aeropuerto también, que hoy ya es el triple de lo que fue cuando Néstor Kirchner lo inauguró como gobernador de la provincia de Santa Cruz. En enero y febrero, ojo, estamos entre 8 y 10 porque ya terminó enero y febrero, pero en enero y febrero llegamos a tener entre 15 y 16 vuelos diarios a Calafate, turismo puro, nacional y extranjero. La verdad que estamos muy orgullosos. Eso que hemos resistido y eso que han dado muchos embates, nos han bombardeado, no literalmente como solían hacerlo en el pasado con otros gobiernos populares, pero si nos han bombardeado y nos siguen bombardeando con armas e instrumentos más sofisticados a los gobiernos nacionales y populares que han ampliado derechos, no solamente en la Argentina, sino también en otros lugares de la región. Más sofisticados, más sutiles, más imperceptibles, pero tal vez mucho más letales, porque al ser imperceptibles muchas veces la gente no se da cuenta, algunos no se dan cuenta y terminan formando parte de una maquinaria que cuando se pone en marcha termina tentando contra los propios intereses, contra los propios intereses de esos millones, millones de personas que fueron incorporadas al estudio, a la educación, al trabajo, en definitiva, que han sido incluidos, bombardeados mediáticamente, todo el día picándote la cabeza, haciéndote creer que lo que estás viendo no existe, haciéndote creer que el país es un desastre, pero cuando te preguntan a vos, y vos cómo estás, no, yo estoy bien, yo tengo trabajo, tengo estudio, mis hijos han progresado, y el país cómo está, y no, el país no está, y esto me hace acordar cuando vos le preguntabas por la educación en la Argentina, ¿cómo es la educación en la Argentina? No, es mala, y tu hijo, ¿cómo es la de tu hijo? No, ¿la de mi hijo? Es bárbara. Esto, así funciona el mecanismo, te aíslan a vos de tu propia realidad y te hacen ver un contexto que, si vos lo mirás desde tu propia situación, no existe. Y esto es muy importante explicarlo sencillamente, pero poder verificarlo todos los días, porque esto es lo que quieren hacer, y es lo que han hecho históricamente. Afortunadamente, yo creo que hemos creado una cultura, pero lo que hemos creado y lo que hemos, creo que, empoderado a la gente de derechos que le van a hacer muy difícil que los puedan borrar, porque podrán difamar, podrán calumniar, podrán bombardear, pero no te van a poder hacer olvidar que con este gobierno, tu hijo, que vos eras un obrero y pensabas que jamás ibas a volver a tener trabajo o jubilación, ahora tenés trabajo y sabés que vas a tener jubilación. Y además, que tu hijo va a ir al colegio y va a poder ir a la universidad. Ninguno, ninguno, podrán hacerles creer, podrán hacerles creer a muchos jóvenes o algunos, no importa, que no es un buen gobierno, que soy mala, que bueno, que esto, que lo otro. Lo que no le van a poder convencer es que por primera vez pudo ir a una universidad cerca de su casa, que no tenía que irse a otra provincia a estudiar o tenía que recorrer kilómetros y kilómetros y que por entonces no podía estudiar. Podrán hacerle creer por algún tiempo que estamos horribles, pero no le van a poder hacer creer nunca que esos 900 pesos del plan Progresar le permiten estudiar con dignidad y ayudar a la familia a tener carrera, a tener título y a tener futuro. Podrán convencer alguna mujer, algún ancianito, alguna ancianita que bueno, no importa, que está todo mal y que algo te puede pasar si salís a la calle. Lo que no la van a poder convencer ni hacer olvidar es que la jubilación les aumentó como nunca, que el PAMI los atiende como nunca y que dos veces al año le aumenta la jubilación y hoy tienen la mejor jubilación de toda América Latina. Podrán lograr, podrán lograr, podrán lograr, podrán lograr, podrán lograr que algún dirigente sindical, podrán lograr que algún dirigente sindical critique este modelo, tal vez los más beneficiados dirigentes sindicales por este modelo, podrán convencer algún dirigente sindical. Lo que no van a poder convencer es a los afiliados a ese sindicato de esos dirigentes que hoy nos critican que los salarios que tienen son los mejores salarios y los mejores convenios colectivos de trabajo que tuvieron en su vida. Y entonces, y entonces, compatriotas, 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 y si se me permite, compatriotas, y si se me permite, dirigirme, dirigirme a los compañeros y compañeras, no tengo una licencia, a los compañeros y compañeras que integran este movimiento, que no les importen las críticas, podrán convencerlos, tal vez temporalmente, pero ¿saben qué? La historia se toma sus tiempos, la historia tiene otros tiempos y el logro más grande que hemos tenido y que le podemos dar a la historia a la sociedad es haber empoderado a una sociedad de derechos. Y no nos atacan solamente de adentro, sino que se pliegan también como lo hicieron en otras oportunidades, como lo hicieron con Rosas, también con los de afuera, con los fondos buitres. Y esto casi también como un homenaje, como un homenaje a un hombre que fue mi compañero y que cuando le tocó ser gobernador luchó mucho por la zona franca de Santa Cruz, tener y poder decirles hoy a todos los hombres y mujeres de Santa Cruz, a mis comprovincianos que en el día de ayer se publicó en el boletín oficial la resolución número 1312 del Ministerio de Economía donde se adjudica el contrato de zona franca comercial e industrial para Río Gallegos y zona franca industrial para Taleta Olivia. Y ya está operativa entonces para comenzar la construcción y le decimos a los adjudicatarios que junto al Gobierno Nacional y junto al Gobierno Provincial vamos a exigir que los plazos de construcción y de realización sean los que figuran en el pliego. Queremos que se cumplan las condiciones allí establecidas. Y Río Gallegos tendrá su zona comercial e industrial de zona franca inclusive para comercio minorista y Caleta su zona industrial y Santa Cruz los derechos que le arrebataron porque esto lo habíamos logrado cuando Néstor era gobernador y que nos arrebataron por no agachar la cabeza en ese momento con políticas con las cuales no estábamos de acuerdo. Y yo le pido le quiero pedir en este lugar chiquitito con estos árboles que ya pronto en unos 15 o un poquito más de años van a alcanzar el siglo pedirle a todos los argentinos que cuidemos mucho lo que hemos logrado porque nos costó demasiado todo esto no fue gratis que la atención debe ser siempre permanente siempre yendo para adelante y para el futuro pero recordando porque a partir de que los argentinos podemos votar y elegir la responsabilidad de lo que pasa y lo que pase en la Argentina no solamente va a ser de un presidente o de una presidenta va a ser de lo que elijan y decidan los 40 millones de argentinos por eso por eso lo maravilloso de esta democracia también es saber es saber que ya no se le puede echar la culpa solamente a un gobierno si es mal gobierno sino que también cada argentino se tendrá que hacer responsable de que elige de que proyecto de país quiere vivir y quienes lo garantizan todos los que estamos absolutamente todos hombres y mujeres somos conocidos hemos tenido actuación o política de toda la vida como en mi caso o empresarial en otros casos o de cualquier otra índole porque hay de todo en lo que hoy hay en la vidriera de la Argentina todos han hecho algo han estado en algún lugar nadie ha estado de licencia en la República Argentina en los últimos 30 o 40 años que cada argentino mire que cada ciudadana mire donde estuvo y que hizo cada uno de esos hombres no en los últimos 3 o 4 años que es fácil todos son mayores de edad pasando los 40 los 50 que cada uno mire con detenimiento y después decida porque como ya le dije el otro día en un patio militante a mis jóvenes compañeros no se admiten devoluciones muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todos muchas gracias gracias muchas gracias 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 por ver el video.